Cuatro embarcaciones han sido rescatadas a través de la Ruta Canaria y trasladadas a diferentes puertos de la isla de Fuerteventura durante la jornada de ayer, tres a Gran Tarajal, una a Puerto del Rosario. Además, una embarcación llegaba por sus propios medios al muelle de Corralejo ante el estupor de turistas y vecinos de la localidad turística del norte de Fuerteventura. Alrededor de 300 personas llegaban de esta forma a Fuerteventura, la mayoría de origen subsahariano, pero en el caso de Corralejo, la mayoría eran personas de origen magrebí. La situación que se producía hizo que los equipos de rescate hayan tenido que multiplicarse en la jornada de este jueves.